Lo que se hizo fue plantear lo que el plenario delegado había dicho en el día de la fecha, se resolvió que se deroguen los decretos, mientras tanto se mantenía, diríamos, estado de alerta, la medida de fuerza, porque se había dado un espacio de diálogo que fue la conciliación y que el directorio como respuesta a eso sacó dos resoluciones privatizando el juego. Así que en función de eso, decíamos que es indispensable tener de parte del gobierno un gesto. No obstante eso, se explicó sobre toda la posición nuestra, se le dieron todos los elementos al ministro y que pasamos un cuarto intermedio en función de la hora y de la extensión de la reunión, para ir tomando el día de mañana más precisiones, diríamos, sobre las medidas. ¿Se mantienen las medidas de fuerza? Sí, sí, hasta ahora se mantiene el estado de alerta, movilización y paro, diríamos, en toda la provincia, con una profundización el día viernes, donde la idea es hacer sentir al sector privado la protesta fundamentalmente.